Es la revelación del año. Su nombre ha sonado mucho en los premios BAFTA. Es de esas películas, dice la crítica, que no quieres que acaben nunca. Los británicos han rendido a sus pies y todo indica que en Los Ángeles... ...una de las escenas más bonitas de La La Land está rodada aquí. ...muchos Oscars bailarán a su ritmo. Estamos aquí en el Paseo de las Estrellas. Anel es un andaluz que ha participado en este taquillero musical. Toda una carta de amor a este género. La verdad es que cuando la vi supe que iba a conectar mucho con la gente... ...porque es una película hecha con mucho corazón. A ella llegó, dice, casi por casualidad. Yo estaba trabajando en Independence Day. Cuando le ofrecieron participar en La La Land. Tuve la suerte de trabajar con Jason Rader... ...que es uno de los mejores music editors de Hollywood ahora mismo. Anel se ha encargado de adaptar las músicas a las escenas. Él nos dice que es muy difícil hacerse un hueco en el cine norteamericano... ...a pesar de haber trabajado mucho en España. Cuando llegas aquí, tu experiencia afuera no vale, no cuenta. Tus créditos afuera no cuentan. Tienes que empezar de cero. Por eso, dice, es un orgullo ver que otros andaluces... ...como el malagueño Marcos Fajardo consiguen un Oscar. Los españoles, los andaluzes, tenemos la formación para dar el salto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!